¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te impulsó a ser productor? La verdad que yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, un instituto de música que hay aquí en Santa Cruz de la Sierra. Salí con el técnico en medio de música y de ahí me incursioné en todo lo que es la producción musical, grabar artistas, lo que es el sonido. Y me interesó mucho esto y gracias a Dios me está yendo bien ahorita con la producción musical. ¿Has enseñado a artistas o has trabajado con ellos? La verdad que sí, ahorita tenemos dos canciones en HTV con Chris Seiler. Este 2018 fue un año muy productivo prácticamente. También tuvimos con los chicos de Factor X en la final del programa a nivel prácticamente mundial, más visto a la gente localmente. Y estuvimos ahí también participando con un gran cantante como es Ángel López de Sun by Four, Andrés Barba, Mayra González. Y bueno, los chicos, los finalistas, ¿no? Que pa' qué que todos son excelentes cantantes. ¿Qué es lo que te apasiona? La verdad que más que la música me apasiona el fútbol. ¿Un fútbol, un fútbolista? Sí, pero la vida así lo decidió y la música me está yendo excelente, gracias a Dios por eso. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cuál instrumento te gusta? Mi fuerte es el saxofón, pero también toco todo lo que es la batería, el piano, el charango, el clarinete. En realidad la Escuela de Bellas Artes te arma con varios instrumentos, ¿no? Salís músico general prácticamente. ¿Y a qué productor musical o a qué cantante quisieras llegar a ser? ¿Como a quién quisiera ser o a quién quisiera producir? ¿Como a quién quisiera ser? La verdad que es una buena pregunta. A mí me gusta mucho el estilo de Mario Don, de Camila, que él es productor y música al mismo tiempo porque él produce canciones como Alejandra Gumbán, a Rayli, a varios artistas grandes. Entonces me gusta mucho eso, que tiene siempre el sonido del piano y es un buen productor. Aparte del fútbol, ¿qué otro deporte te gusta? ¿O solo el fútbol? Solo el fútbol. Solo el fútbol. ¿Cuáles son tus sueños que quieres, aparte de ser productor, quieres hacer algo más? Cuéntame, cuéntame. La idea, la verdad, es que todo músico tiene una aspiración a nivel nacional, que es ganar un reconocimiento afuera, que es lo que todos quieren. Yo trabajo con Chris Ayer, que tiene un billboard, Ángel López tiene un Grammy, trabajamos recientemente con Elvis Crespo, artistas grandes, que ellos tienen un reconocimiento que donde vos vas a escuchar su música y suena. Entonces todo el mundo quiere tener una música afuera del país y decir, ah, ese grupo es boliviano y son grandes, todos apuntamos casi a lo mismo. ¿A qué países has habitado? La verdad que casi a toda Sudamérica y Centroamérica. Me falta conocer, Ecuador no conozco. De ahí conozco toda Sudamérica y parte de Centroamérica como Guatemala, Panamá y Cuba. ¿Y de todos esos países cuál fue el que más te gustó? ¿Qué te atrajo más? ¿Su cultura? El que más me gustó es Cuba. ¿Cuba? ¿Por qué? Por la música en general, la gente tiene una chispa, una alegría, siempre está alegre, bailando, siempre hay rumba en todos lados. Es algo muy bonito. ¿Conociste a algún artista en Cuba? ¿En Cuba no? No lo conocía ni uno. Es más, los artistas cubanos no pueden entrar a Cuba, tienen prohibido entrar a Cuba. ¿En serio? Sí, no pueden entrar a gente sola, no pueden volver a embarazar. O sea, hay hartos que no pueden volver a Cuba por su presidente, no por las leyes que tienen ellos. Bueno, nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con Eric Lundberg. ¿Usted busca dar a conocer su empresa y no sabe cómo? Sabemos lo importante que es tener nuestra propia publicidad para nuestro propio negocio, para así atraer más clientes y que, por supuesto, nuestra empresa siga creciendo. Por eso, te aconsejo ir a Innova Industria Publicitaria, una empresa especialmente dedicada a la fabricación de letreros luminosos, letreros, señal ética, souvenir, diseño y construcción e impresiones digitales. Ubicados en la avenida Mutualista, entre el segundo y tercer anillo, calle Los Mapajos, número 2233. Puede llamar al número de teléfono 3490000 o mandar un mensaje al Facebook a Innova Industria Publicitaria. ¡Gracias! 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 y rehabilita lesiones osteomusculares y neurológicas como ser esguince, tendinitis, desgarros y contracturas, postoperatorio, fracturas, masaje terapéutico, lesiones traumáticas y deportivas, fortalecimiento muscular, lumbalgia, hernia discal, dolor cervical, nervio siático, síndrome túnel del carpio, hemiplegia, parálisis facial y todo tipo de patologías traumatológicas. No lo pienses más, tu salud está primero, estamos ubicados en la avenida Radial 13, dos cuadras pasando el cuarto anillo o llámanos al 798-28-005, Rea Vida, tu salud es nuestra pasión. Muy bien, continuamos el programa con Eric Lumbela. Me contaron que tenés un grupo, ¿cómo se conocieron? ¿Un grupo musical? Un grupo musical. Ah, ok. Sí, tenemos un grupo musical que se llama On Rio, estamos en el medio prácticamente de Santa Cruz y Bolivia hace unos 4 o 5 años atrás. El grupo surgió, ¿cómo te puedo decir? Teníamos un DJ, DJ Luxu, un saludo para Luxu, que siempre ve todo lo que hacemos, lo ve todo el tipo. Él es japonés y él dijo hay que ponerle un nombre raro, un nombre raro, bien raro y él se le ocurrió la idea de ponerle río, en japonés significa excelencia. Y teníamos un gordito, un amigo que se llama On Fuego, que todos lo conocen, todos lo conocen. Entonces vamos a hacer una función de nombre On Rio, que significa excelencia aprendida en japonés y inglés. De ahí fue que salió el nombre. ¿Y dónde toca? ¿Dónde van a tocar boliches? ¿Qué boliche? La verdad que eso no haya lo que sea constante, o sea, varían los boliches, las discotecas varían. A veces salimos a Tarija, Yacuida, vamos a otras ciudades, Chabamba, Albéni, por ahí. Pero normalmente estamos constante en las discotecas más conocidas de acá, como Texas, Hawaii, Caminito. El ambiente del centro, Fernando lo sabe muy bien. ¿Y en ese grupo cuántos integrantes son? Somos seis integrantes. Tenemos guitarra, bajo, batería. Nuestro cantante, es la nueva cantante que hemos, estamos trabajando recién con ella, que es Majito, que tiene una excelente voz, que a todo el mundo le gusta escucharla. Es increíble cómo suena ese timbre vocal. Y ese es el nuevo grupo, Nuevo Río, nuevo formato. ¿Y cómo se conocieron? Prácticamente por la música, ¿no? Terminan, nos terminan contratando a veces cuando tocamos para Elvis Crespo, nos contrataron a varios distintos y ahí yo, digamos, vi un tecladista bueno, un bajista bueno. Entonces ahí vamos hablándonos y vamos sacando contacto. ¿Tienen tema propio? Sí, tenemos tema propio. Tenemos varios, pero de los que más sonaron fue Azul de Buena, que fue el primer tema que hicimos que sirvió para el Miss Santa Cruz. Todas las chicas se vistieron de azul, me acuerdo, ahí en el traje de baño. También esa misma canción se vendió para Cerveza Real, que era un spot que decía que la Cerveza Real está Azul de Buena. Esa es la canción. Esa es la canción más sonada, ¿no? Que tenemos. ¿Algún tema que haya salido? Al exterior. Hicimos una canción con el teartista este, Big Llamo, que es el que canta, tocarte todo, mueve la batea, varias canciones. Hicimos una canción con él que se llama Deja de jodero. La canción no sonó mucho, pero sí hay un material. Ah, súper. Entonces, bueno, ya dejando de lado todo esto, quiero que me hable de lo que es tu familia, tu vida, vivís con tus padres. Bueno, vivo solo hace como dos años. Me casé hace como dos años también. ¿Tenés yo? No tengo hija. No tengo hijos y, bueno, me sustento solo de siempre, digamos, ¿no? Desde que toco batería, peladito. Entonces, mi padre ya tocaba algo, ya tenía que traer plata a la casa, tenía que poner para el luz, poner para el agua. Entonces, es así, digamos. ¿Y tu padre te apoyaron en esto, para ser tu hijo? La verdad que mis padres me apoyaron siempre, siempre, desde chico, todo lo que es la música. Es más, mi padre es músico también. Y él me metió desde el primero básico, ese colegio de Bellas Artes te enseñan desde el primero básico, todo lo que es música, leer partituras, aplaudir, cantar, tener ritmo. Entonces, esto va, el apoyo siempre fue, siempre es incondicional. ¿Y cómo te diste cuenta que querías hacer música? Lo que pasa es que al tocar varios instrumentos y tener ideas buenas y ahí conociendo gente, gente te da ganas de hacer propia música. Entonces, ahí fue donde hablé con mi padre a montar un estudio. Montemos un estudio, grabemos gente, grabemos música y hemos hecho música hasta para películas y de muchas cosas, digamos. ¿A los cuántos años tuviste tu propia familia? A los 17, 18 años, por ahí más o menos. Contándole una anécdota que te haya pasado cuando empezaste la música. Bueno, a ver, una anécdota sería, una vez estábamos en un show para una, es decir, la que me acuerdo, un filmaje, entonces solo teníamos que subir tres al escenario para toda la banda y de entrada va Fuego y el otro cantante y la pasarela era corta y como a veces usamos un bajo, para el show y todas estas cosas. A lo que yo estaba saliendo con el saxo, lo miro a fuego, allá tirado, se cayó, se hizo mal la pasarela y se tiró una caísima y fue para reírla un rato, pero también fue una anécdota buena de ahora. Sí, y tu meta como productor, ¿cuál es? Ahorita estamos, la idea es que la canción salga afuera, sea reconocida y ya tenemos, como te dije, dos canciones en HTV, ahora la idea es que las canciones postulen en un premio más allá que es como, no sé, un Grammy o la Viña del Mar, algún premio más afuera más reconocido. Ya Cris, él ya le ha tenido un Grammy, ya, perdón, un Billboard, un Billboard ya ha ganado él, entonces la idea es apostar otra vez a un Billboard quizás a lo más grande de eso. ¿Y acá en Bolivia hay apoyos? La verdad que la gente le gusta la joven, le gusta la música, pero no le gusta escuchar lo nuestro, nuestro material, sobre todo en el área de Santa Cruz, la que gusta más, yo estoy dentro de una rockola y te pongo una ranchera y voy a la corea y la cantas toda la noche, pero quizás en la parte de La Paz, escuchar ambas las siguientes, sí pones algo propio y sí te apoyan, pero acá en Santa Cruz la gente es un poquito más como internacional, se puede decir, pero hay gente que sí, hay gente que no, hay de todo. ¿Y las autoridades te apoyan? La verdad es que nunca, nunca nos han apoyado, nunca, 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 nunca hemos tenido un poquito de apoyo de las autoridades, de nada. Nos vemos en una pausa comercial y enseguida volvemos con Erick Lundberg. ¡Suscríbete! No lo pienses más, tu salud está primero. Estamos ubicados en la avenida Radial 13, dos cuadras pasando el cuarto anillo. o llámanos al 798-28-005. Rea Vida, tu salud es nuestra pasión. Y no te voy a negar. Meữa, tu salud es nuestro presidente. ¡Hasta la próxima! 3, 2, 1 ¿Usted busca dar a conocer su empresa y no sabe cómo? Sabemos lo importante que es tener nuestra propia publicidad para nuestro propio negocio Para así atraer más clientes y que por supuesto nuestra empresa siga creciendo Por eso, te aconsejo ir a Innova Industria Publicitaria Una empresa especialmente dedicada a la fabricación de letreros luminosos, letreros, señal ética, souvenir, diseño y construcción e impresiones digitales Ubicados en la avenida Mutualista entre segundo y tercer anillo calle Los Mapajos número 2233 Puede llamar al número de teléfono 3490000 o mandar un mensaje a Facebook a Innova Industria Publicitaria Seguimos con un poco más de programa Conociendo a Nuestros Artistas Y seguimos con Erick Luzbelá Erick, quiero saber cómo podemos encontrar tus videos en las redes sociales Bueno, pueden encontrarme en YouTube también Tenemos un enlace que es un río oficial Con Y por si acaso a la gente le pone Y Latina Todos los videos están en YouTube, todos los videos están ahí, en el canal de YouTube Y también tenemos en Facebook que es facebook.onrio con Y también En Instagram estamos con On Río también Son las tres redes más seguidas que tenemos Ya, y ¿qué es lo que le querés decir a los que nos están siguiendo? Bueno, que este 2019 se viene con todo Que van a ver mucho más sorpresas, mucho más material, mucho más video, mucho más música Y queremos decirle a la gente de Paraguay también que muy pronto vamos a estar por allá Que tenemos harta gente allá Posiblemente el mes de febrero estamos en Asunción Muy bien, concluimos el programa en Conociendo a Nuestros Artistas Con nuestro invitado especial, Luzbelá Muchas gracias por venir Gracias a ustedes por la invitación Agradecido con ustedes y con el programa que tienen Y con mi amigo Fernando ahí, que lo aprecio mucho Y no vale, se haga otra película pronto Con esta entrevista tenemos mucho de su vida De su trayectoria, de cómo fue lo que pasó En la trayectoria que tuvo de su producción musical Y con esto terminamos de conocer a Nuestros Artistas Y no vas a extrañar, porque un amor como este lo hace su vida Y nadie sabrá Hacer todas las cosas que yo aquí te hacía Pero volverá ¡Gracias!